Pues, ¿te acuerdas que te dije que ibas a ir calzoncillos con los huevos colganderos y tú me ponderaste, hiciste una romana? Es verdad que te pesé los huevos a mano, ¿eh? Se me había olvidado. Bueno, pues... A través, con pantalón por medio. Sí, con tejido. Pues se me había olvidado que me los posaste como un gorrión. Pues, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que ahí todo era un jiji y un jojón, ¿no? Sí, era mucha risa. Pues, unos meses después, después de la cuarentena, se me puso un huevo como un aguacate. ¿Cuál? El derecho. Que lo enseñe, ¿no? Que lo enseñe. Que lo enseñe. Que lo enseñe. Carmen Maura. Carmen Maura. Estaba grande entonces para estar normal, ¿no tiene sentido verlo? ¿Eh? Para estar normal, ¿no? No, 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 no. ¿Por eso? ¿Eso ha seguido así? Que a mí lo que más me jode es que me ha jodido la simetría, el bodegón. Sí. Tú lo llamas a tu zona testicular, la llamas el bodegón. El bodegón, claro. Yo lo presento como un bodegón, como si fuera una cornucopia. ¿Alguna vez lo has puesto en la mesa y le has puesto una perdiza al lado? No. Claro, depende. Le pongo así espumillón. Sí. O sea, como un Belén. Como un Belén. De hecho, esta Navidad pasada me lo laqué. ¿Cómo te lo lacaste? Me lo laqué, me lo laqué. Como una bola de árbol. Claro. Y claro, por comparación, el otro parece pequeñísimo. A ver, tenemos una imagen, no sé si tú la querías mostrar, pero tenemos una imagen de los dos testículos de Joaquín. Le he puesto nombre, se llama Don Emilio. El gordo, el huevo gordo. Sí. ¿Y el otro? El otro se llama Mark. ¿Mark? El otro se llama Mike. ¿Tú, Ernesto? No, lo mío está normal para mi edad. ¿Qué es? Eso ya es, pues, parece que los están rescatando de un río ya. Qué gracia tiene el jodido. Pero esto, igual que hay, ¿no habrá algún tipo de intervención, digamos, estética, este tipo de cosas, como para recogértelos? Hay un lifting. ¿Habrá lifting? Hay un lifting testicular, ¿eh? Que te lo repega, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado, porque si te lo suben mucho, se te ponen aquí de mofletes. No, fuera coña, a mí se me sube uno, tío. Sí, bueno, eso es normal. Eso es otra cosa. Eso es normal, que según el día, un estado de ánimo. Pero claro, Joaquín, a ti, si se te sube Don Emilio, es como si estuvieses embarazado. O sea, si se te sube. Estáis aplaudiendo un problema de un señor mayor, también os digo, ¿eh? Estáis jaleando. Eh, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? Yo es que, no, yo operaciones estéticas no... Mandíbula, tú es que te muero mandíbula, ala. Sí. Pero te lees que la gente se pone mandíbula, ¿eh? He preguntado por reducción de cabeza, pero... Solamente lo hacen los jíbaros y tienes que estar muerto. Claro. Tienes que estar muerto, que es la putada. ¿Cómo lo hacían los jíbaros para...? Primero mataban a la persona, eso ya no. O sea, ¿no había forma de hacerlo live? No, porque se ve que el proceso es muy traumático. Pero si tú dices, ¿estoy dispuesto a sufrir? Sí, claro, eso sí. ¿Si tú dices, estoy dispuesto a sufrir? Claro, por supuesto. Es que para presumir hay que sufrir. Claro. Pero ya presumir muerto, pues no es el... No sabemos, no sabemos cómo se hacía, ¿no? No, no, no. Yo creo, no sé cómo lo hacían los jíbaros. Se quedaban muy pequeñas realmente. Sí, sí. Sí, las escabechaban, ¿no? Sí. Es una especie de escabeche muy fuerte. La primera era un escabeche. Un escabeche muy fuerte. Es que el escabeche también, o sea, si tú te escabechas, también mueres. Sí. Porque claro, te meten... Tú imagínate... Porque el escabeche que lleva. Yo creo que te queda muy bien. Vinagre. Vinagre, ¿no? Vinagre, pero claro, primero... Es como momificamos. Vinagre y pimienta gorda. Pero te meten agua hirviendo. Sí, claro, te tienen que cocer. Tienen que cocer. ¿Habéis visto una noticia que salió el otro día que han descubierto en Egipto cómo momificaban a las momias? Esto es increíble, ¿no lo habéis visto? No. Han descubierto porque... O sea, información nueva. Información nueva. Porque sabían más o menos con qué llevaba, pero no lo sabían en detalle. Y han encontrado en una ciudad ahí medio funeraria, no sé dónde, como hoy tengo los datos muy claros. Sí, sí, sí. Unas vasijas y en jeroglífico ponía lo que había que echarle y cuánto. La receta. La receta. La receta buena. La receta de momia. ¿Y eso salía en el documental? No, lo han descubierto unos arqueólogos ahora. O sea, bueno, o sea que ya la gente puede momificar en casa, ¿no? Eso es. Ahora pueden momificar en casa. Lo digo porque vosotros que sois gente más o menos humilde, pero al fin y al cabo sois grandes creadores y tenéis una parte megalómana. Sí. Podríais, supongo que alguna vez os habréis planteado momificaros a vosotros mismos. Sí, la verdad que sí. Carmen Maura se está interesando por el tema también. Y aparte, vosotros... Yo ahí no hay día que piense en ello, en momificar. Yo todos los días pienso. A ver si... Imagínate tú de momia, ¿eh? Bueno, Nicolas Cage se ha hecho una pirámide. ¿Cómo que se ha hecho una pirámide? Sí, él se ha hecho una pirámide. Se ha construido una pirámide. ¿Para cuando muera? Claro, supongo, porque las pirámides son... Bueno, las puedes disfrutar en vida, pero realmente tienen sentido cuando estás en Mortimer. Claro, claro. No está bien pensado tampoco, ¿eh? Quiero decir, una pirámide para enterrarte... Hombre, primero la utilizas como un after. Claro. Y luego ya... Es el after definitivo. Claro, es el after... Todé, es el after todé, ¿eh? Es el after toté. After life. Perdón. Pon las dos cosas. Tú imagínate, Ernesto, que dentro de unos años encuentran la otra, la otra, la otra. Tú imagínate que encuentran esta pirámide y de ahí la abren y sale esto otro. ¡Fua! ¡Ignete! ¡Mi hijo tiene pueblos! Ha salido su padre. Creo que yo soy el padre. ¡Oh! Este pequeñín está destinado a destruir la humanidad. Nueva York, Nueva York. ¿Será más como el sexo en Nueva York o más como en Friends? Señor, se le ha caído esto. ¡Cita, hostia! Están dentro de 30 días. Tendrás que afrontar tu destino como anticristo. Te verás a aprovechar tu tiempo en la tierra para conocer a la humanidad. No queremos amor, queremos f***. Para conocer sus debilidades. Los humanos ya se están cargando el planeta. Está el racismo, el machismo, la gran mentira del capitalismo y el crecimiento constante y otras movidas. ¿Cómo podría empeorar? Vamos, hay mucho trabajo que hacer. ¡Eh! ¿Qué son esos gritos del demonio? ¿Lo pilláis? Es un chiste. Que os den. Estáis muertos por dentro. Mira lo que pone. Mira lo que pone. A pesar huevos. Venga. A pesar huevos. Venga, deja de rollo. A pesar huevos. ¿Te los peso? Es decir que ahora... Así empecé yo y ahora todas las semanas estoy sintomisos que se me está yendo la vida. Es decir una cosa. Por mis nuevas situaciones... ¿A qué altura me pongo? Llevo una cosa que es un suspensorio, que es como una cosita que te pones. Que el diseño es como que tiene una pajarera. Sí, sí. Es señor. Que no vas a poder ponderar como... Que lo vas a notar que están más sujetitos. ¿Pero te la puedes liberar un poco? No, porque es como el arnés de Ernesto. Me tengo que subir una escalera y quitarmelo. Libera, liberalo un poco. Que lo sienta yo bien en el pecho. Ahí está. Buen culo, ¿eh? Glass. A ver. Perdón, ¿queréis contestar antes de... Antes de esto, antes de hacer esto que no os lo he preguntado creo hace tiempo? Claro, tú como vienes siempre pero no vienes a entrevista. Sí. ¿Queréis contestar muy rápido a plana, vuela, pluma a las preguntas clásicas? Dinero en el banco de relaciones sexuales en su último mes. A la gente también le interesa la vida de los cómicos. Yo lo de relaciones cero porque eso... Porque con ese huevo, claro. No, pero eso es como una bola de emolición. Por eso digo. Además, ¿en la última semana? El último mes. El último mes. ¿Qué lado? Nada. Poca cosa. Cero. ¿Ponero en esto, macho? Poca cosa. ¿Alguna bolsillera? Alguna bolsillera, eso sí. A ver. Dios, ¿qué momento de televisión más... Más bonito, ¿no? Más bonito. ¡Aceite! Es que con aceite, claro. No, pero... Me bajo más, ¿eh? Para que yo simplemente... Yo me pongo así... Vale. Y tú simplemente ve dejando caer un poco. ¡Caun, caun, caun, caun! Para, 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 para. ¿Lo notas? ¿Lo notas? ¿Lo notas? ¿Lo notas? ¿Lo notas? ¿Lo notas el huevo? ¿A ver que notas las diferencias? Cuidado, ¿eh? ¿Lo notas o no? A ver. A ver, un momento, un momento. ¿Pon, por un momento? No, pero... Perdón, perdón. Déjame que ha leído un momento más. Me gusta mucho... Para que vea las diferencias. La seriedad con lo que está haciendo esto. A ver, ¿puedo decir lo que siento? Venga, ¿qué sientes? A ver, estoy... Siento. A ver. ¿Puedes hacer un poema? ¿Puedes hacer un poema? A ver. Poesía... Poesía libre. A ver, identifico claramente. Ahora se pone a cantar, ¿te imaginas? Siento, siento... Estoy tocando de verdad, ¿eh? Da fe que estoy tocando. Identifico claramente. Noto la energía. Tántrica. Ojo, ojo. Identifico aquí a Barrancas. Noto un poco a Trancas. Y espera, espera. Y lo que es nuevo es que también están Petancas. Es increíble, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Y lo que es nuevo es que también está en el canal. Gracias.